Oscar Puente la vuelve a liar en Twitter. En su nuevo intento de esparcir fango y malmeter entre las personas de la política, ha publicado un tuit que podría incluso ser considerado delito, porque no solo puede representar un bulo, sino que también podría suponer un mal uso, una usurpación de un formato de comunicación que suele ser utilizado por parte de otras instituciones, precisamente con fines orientados a la seguridad ciudadana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Te voy a enseñar el tuit, pese a que él me tiene bloqueado, yo sí que he podido encontrarlo gracias a, bueno, fácilmente otras cuentas. Así que no te lo pierdas, vamos al vídeo y te va a sorprender no solo su nivel de bajeza moral, sino también la poca consideración que tiene hacia un colectivo de personas que sufren y que pueden sentir un gran agravio por lo que él ha podido publicar. Venga, vamos allá. Así es, aquí tenemos el tuit de Óscar Puente que me ha llegado, el tuit, un post de X, que con el fin de malmeter entre los políticos y esparcir el fango de que, de este gobierno, de que él es uno de los principales exponente, publicó esto utilizando una plantilla, que es la plantilla que se suele utilizar para dar a conocer las personas que han desaparecido. Publicó esto, desaparecido Missing, urgente, Dolors Monserrat, que es la candidata del Partido Popular a las elecciones europeas, y dice, desaparece el tercer día de campaña electoral para las, entiendo yo, europeas, ¿no? Y dice, acompañado de este tuit, si eliges a alguien para que encabece una lista, se supone que es lo mejor que tienes. Si a lo mejor, si a la mejor persona que tienes la escondes, mucho no confías en ella. Y si no confías en ella y aún así la pones porque es lo mejor que tiene, ¿cómo será el resto? ¿Qué tiene de controvertido este post de Óscar Puente? Que está utilizando la plantilla utilizada por las instituciones que dan a conocer las personas que desaparecen, y esto es realmente grave, porque supuestamente podría considerarse una broma, una broma de mal gusto, pero una broma que se basa, que hace palanca en una necesidad social importante y que menosprecia, por así decirlo, lo que es el uso que se hace de esta plantilla. Es una usurpación de una plantilla, de hecho, que se suele utilizar para localizar personas que están desaparecidas por parte de las autoridades. Creo que la policía, la que tiene esta plantilla, no sé si hay un uso institucional que se hace de ella, tan es así que ha generado este post bastante controversia y bastante quejas, tan es así que, alerta, desaparecidos, ha querido publicar este post. Señor ministro, detrás de este formato de alerta por desaparición, hay historias tristes y dramáticas. Difunde una falsa para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así. Espero que mañana difunda una real y haga usted un ejercicio de solidaridad. La verdad que, efectivamente, he puesto a utilizar esa plantilla, al menos utilizarla para fines solidarios, ¿no? Y, desde luego, Óscar Puente no se ha distinguido en momento alguno para apoyar estas comunicaciones de personas desaparecidas, pero sí que usurpar la plantilla para hacer bromas políticas o críticas políticas sí que se ha permitido hacerlo, ¿no? Es un agravio bastante feo, es un feo bastante grave, mejor dicho, considerando todas aquellas personas que, a familiares de personas desaparecidas que, a lo largo de estos días, a lo mejor, pueden estar haciendo uso de esta plantilla, ¿no? No sé, no sé qué se le puede pasar por la cabeza a un ministro. Es que es un ministro que funciona de hooligan en las redes sociales y que tiene un comportamiento totalmente desaforado. No sé, no sé si es una suerte de síndrome de Ubris, que se siente por encima del bien y del mal por ser ministro. En fin, ministro que, además, ha sido bastante criticado en los últimos días por, lo ponemos aquí, algo que publicó Vito Quiles, y lo tenemos aquí. A mí me llegó por mensaje. Se fue al concierto de Taylor Swift aparcando con el coche oficial, primero, para un acto que no es, desde luego, oficial. Lo aparcó mal. La policía tuvo que acordonar la zona porque no le localizaba, desde luego no iba a bajar a modificar la posición de su coche. Y el ministro estaba en el palco. Aquí se le ve. Y aquí dice que este es su coche. No sé hasta qué punto esta noticia es real. Entiendo yo que sí. Está firmada por Vito Quiles. Pero bueno, así funciona este ministro. Por cierto, hablando de Taylor Swift, ya sabemos por qué tal vez le guste tanto Taylor Swift a Oscar Puente, y será por el mismo motivo por el que ella hace uso del avión como su jefe. Al igual que el presidente del gobierno que usa el Falcon para hacer pocos kilómetros, ha salido también publicado por El País que el jet privado de Taylor Swift despegó una vez en 2023 para recorrer una distancia de 20 kilómetros. Y dice, tú haces esfuerzo para combatir el cambio climático y los famosos cogen jets privados como si fuesen taxis. Critican los ecologistas. Bueno, que El País se lo aplique y publique lo mismo sobre el presidente del gobierno. Bueno, a ver si se atreve. Bueno, con esto es todo. Aquí señalando una vez más el comportamiento antimoral de nuestros políticos. Políticos que disfrutan y gozan de los votos que algunos les otorgan y que en semana electoral tal vez merecería la pena reflexionar sobre si son merecedores y siguen siendo merecedores de esos votos. No sé si ellos, pero al menos los partidos que después mercadean con esos votos para ponerlos allí. Con esto es todo. Escríbeme qué es lo que te parece todo esto que hemos comentado. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con un ojo crítico sobre el comportamiento malicioso de nuestra casta política. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.